Hoy estoy festejando tres cumpleaños. El primero son 74 años de vida. El otro son 15 años de fotógrafo. Y el otro son 6 años en el canal de YouTube, en donde tengo el proyecto de barrer el planeta con canciones, poesía y buen gusto, para lo cual soy de todo el mundo. Yo quería barrer el planeta desde 1974, cada vez, mientras más lo quiero barrer se ensucia más. Entonces, voy a hacer dos cosas. Una, abandonar el planeta a su suerte, y la otra, tener la actitud positiva de decir, a ver, ¿qué está pasando con esto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque vienen generaciones. Yo no me gusta la culpa, y por lo cual, yo disculpo, para empezar, porque si no, la culpable sería yo de todo. En las generaciones pasadas, nuestros antepasados, no digo abuelos y bisabuelos, sino los de antes, casi Adán y Eva. Allá, empezamos a deteriorar el planeta. Claro que más, duró mucho tiempo, si tanto, pero estamos acá, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero llegamos a un punto, en donde parece que estamos en la orillita, en el filito, así, cada vez más, y no me gusta hablar de cosas así. Entonces, yo por eso mi canal se llama Soluciones. Si no voy a hablar de una solución, mejor no lo toco. Que lo que no me toque no es, y como mi canal se llama, Soluciones Domésticas a Problemas Ambientales, si no es una solución ambiental, no la toco. Porque, ¿para qué la toco si no la voy a poder resolver? Entonces, en todo caso, bueno, pues, el perfil de ese canal, que estamos ahí engordando, y que yo espero que cada vez engorde, más, porque sí es verdad, que sí se pueden hacer muchas cosas, y no porque yo lo digo, sino porque me junto con mucha gente de ciencia, y ahí en los mismos canales, y en las películas, o donde sea, pues, estamos viendo que mucha gente está, este, a las vivas, ¿qué tanto se puede hacer? Y hay muchas cosas, cada vez más que los industriales, están haciendo industrias sustentables, y las, en las, por ejemplo, allá en Bélgica, sirven la comida en tortillitas, como si fueran tostadas, en forma de platitos, o, para decirles un ejemplo, ¿no? por ejemplo, en Bélgica, la gente no compra leche, se las cobran muy caras y la compran, tienen que llevar, ¿en qué? y si no llevan, ¿en qué? se las dan caristicísima, porque echan a perder todo lo que, ese, acecha, entonces, vamos a ver, pues entonces, hacemos algo o no hacemos algo, esa es la cosa, el camino para hacer algo, es un camino, puede que sea difícil, que vamos a tratar, los tropiezos de algunas personas, que van a decir que, pues que ya no se puede, como me dicen a mí, bueno, ¿se puede o no se puede? vas a cooperar, vas a hacer algo, mil suscriptores para mi canal, este, para que suba la tecnología, pero este, quiero decir, estamos pues apoyándonos en la fotografía, para mantener el canal, y yo sí espero que, cuando se sepa mucho, que cosas muy chiquitas, y luego les vamos a hacer un pequeño, un pequeño tour, por las instalaciones que tengo en la casa, vamos a hacer un paseo así, divertido, para que vean todo lo que, se puede hacer con basura, que son cosas recicladas, que me ha costado, mucho poquito, casi nada, pero si sale de acá, con saliva y corazón, la hacemos, para que, este canalcito, que ya tiene seis años, y que me dio, la posibilidad de hacer, mis 15 años de fotografía, que tengo, pues entonces, que eso sirva, para el planeta, porque si se pueden hacer, muchas cosas, y no solamente lo digo yo, hay muchos científicos, que están, no atrás de mí, adelante de mí, yo pues, si algo puedo hacer, desde la casa, a ellos les da gusto, cada vez que yo platico, con un doctor en ciencias, o para alguien, cuando vamos a los pueblos, o eso, esta gente, le gusta lo que yo estoy haciendo, tocar con mi levantar, y, y, sin cacerolismo, ni marcha, ni nada, adentro de la casa, aplausos, y, la siguiente canción, ya, ya, no pongo, accederse, porque está, ahí está, pero vamos a hablar así, pero de todo, es inútil, porque de todas maneras, si puedes, las toneladas, la otra cosa, es que, si podemos hacer, muchas cosas, y todas están en el canal, no los voy a marear, sirve, que de una vez, invito a toda la gente, que, nos va a estar mirando, en todo el mundo, empezamos aquí reunidos, y pueden ver, por las listas de reproducción, se ve, para lavar los ríos, para evitar los incendios, para cuidar la energía, para reciclar el agua, no los voy a marear, nunca terminaríamos, pero ya tocamos el tema, me da mucho gusto, que lo hayan escuchado, que estén conscientes, son bienvenidos, en mi fiesta, son seis años del canal, bueno, vamos al canal, yo no esperaba, que llegara el juego, donde está, no ha llegado, bueno, voy a cantar la primera, a ver, ponte la, es una sorpresa, para los michocanos, a ver, se tienen que aguantar, que yo cante, ¿podemos hacer coro? si, claro, para demás, lo van a hacer, pero claro, Nacho, que no se la sepa, no le van a dar, lo que está, adelante, pásate aquí, saca de ese lado, para que veas mejor, acá, acá, ahí está bien, corazón, eso, paloma mensajera, eso, y ojalá, todo el que no se la sepa, por lo más mensajera, deténganse en su vuelo, si van al paraíso, sobre el volando, está, la cruzación, se ha hecho tiempo, que lo quita del cielo, y ahí, lo cambió de nombre, le puso Michoacán, se trajo las estrellas, bajadas y lejanas, las cómics de mujeres, rueditas de la... con estas antorchulas, las lindas millocanas, que cuando van a morir, nos va a convivir, ah, aplauso, pero si tienes que presumir, no te voy a presumir, no te voy a presumir, pero ya no vamos, ni esta tierra en mi amor, En Pásparo cantamos canciones de Morelia y por ahí en Janitzio tenemos un amor. En Pásparo cantamos canciones de Morelia y por ahí en Janitzio tenemos un amor. En Pásparo cantamos canciones de Morelia y por ahí en Janitzio tenemos un amor. En Pásparo cantamos canciones de Morelia y por ahí en Janitzio tenemos un amor. En Pásparo cantamos canciones de Morelia y por ahí en Janitzio tenemos un amor. En Pásparo cantamos canciones de Morelia y por ahí en Janitzio tenemos un amor. En Pásparo cantamos canciones de Morelia y por ahí en Janitzio tenemos un amor. En Pásparo cantamos canciones de Morelia y por ahí en Janitzio tenemos un amor. Hasta pareces de Michoacán. Nada, mamá. Mamá, mamá. Este, vamos a tomar la segunda parte de la cosa. No le tomes de ti. O bueno, sí, déjale. Voy a festejar en este momento los 15 años de fotógrafa. Les quiero decir que no podía, no podía, no tenía salud. Tenía mi sistema nervioso árbitro. Este, entonces, en 2005 ya pude sacar con el dinero de la foto este libro. Y lo vendí en dos años. Y muchos de ustedes todos lo tienen dedicado. Ahí están las dedicatorias y... Entonces, este, quiero decir que la camarita pues ya me dio. Entonces, seguí flotándole. Y para 2007, 2008, por ahí ya, Conocí a un joven que es técnico, Benjamín, el primer técnico. Y entonces dice, ¿por qué no te sueles a YouTube, Gémica? ¿Youtube? ¿Qué es eso de YouTube? ¿Youtube? ¿Youtube? Ya me dijo. Pues, órale. Era yo y tú. No. Y entonces, pues, tardamos, tardamos bastante para preparar el material. Él es muy bien hecho, muy consciente. Él no está aquí porque no vive cerca. Aquí estábamos que no va más cerca. Pero él se merece una mención. Desde luego, la verdad es que me subió a la nube. Y ahí tengo, por eso, seis años en el canal. Y la fotografía es lo que me da la oportunidad de hacer lo que el canal se come. Porque el canal come músicos, técnicos, reacciones y taxistas. No lo puedo mantener porque todavía no da, pues, el canal va dando conforme de acuerdo a las suscriptores. Yo espero que a partir de ahorita todos salgan como locos y cada quien haga mil suscriptores para mi canal para que suba la ectología. Pero, este, quiero decir, estamos, pues, apoyándonos en la fotografía para mantener el canal. Y yo sí espero que cuando se sepa mucho que cosas muy chiquitas, luego les vamos a hacer un pequeño tour por las instalaciones que tengo en la casa, vamos a hacer un paseo así, divertido, para que vean todo lo que he podido hacer con basura, que son cosas recicladas que me han costado mucho, poquito, casi nada. Pero si sale de acá, con saliva y corazón la hacemos. Para que este canalcito que ya tiene seis años y que me dio la posibilidad de hacer mis quince años de fotógrafa que tengo, pues, entonces, que eso sirva para el planeta. Porque sí se pueden hacer muchas cosas y no solamente lo digo yo. Hay muchos científicos que están, no atrás de mí, adelante de mí. Yo, pues, si algo puedo hacer desde la casa, a ellos les da gusto. Cada vez que yo platico con un doctor en ciencias o con alguien cuando vamos a los poros o eso, a esta gente le gusta lo que yo estoy así, tocar con mi levantar y sin cacerolismo ni marcha ni nada, adentro de la casa. ¡Aplausos! Yo me celebro y me canto, y me festejo el corazón, a cada célula en mi cuerpo, le estoy haciendo su canción. Abrazo a todas mis neuronas, y las cobijo con mi piel. Es dulce y limpia mi alma, me tengo amor, me tengo fe. La excelsitud de mi vivir me es suficiente, me felicito si el mundo lo sabe o no, para cantar a mi vivir mi voz no miente. ¡Gracias!